... ...inauguramos hoy la primera delegación de alumni... ...Universidad de Granada, precisamente en Bruselas... ...porque es el lugar donde tenemos... ...gran cantidad de egresados de nuestra institución... ...que están trabajando, colaborando... ...en todo lo que representa la Comisión... ...el propio Parlamento... ...y bueno, son ciudadanos que consideran... ...que el concepto de Europa es fundamental... ...para entender los valores de igualdad e inclusión en la sociedad. Pasando a diario por la puerta del Hospital Real... ...me recuerdo feliz... ...esa etapa en la que todo es promesa... ...en la que todo es vocación... ...y en la que estamos dispuestos a arriesgarlo todo por intentarlo... ...y me alegra que quienes estamos aquí reunidos en esta sala... ...pues le debamos esa sensación de pertenencia. La vinculación emocional de una persona con la universidad... ...donde se formó... ...donde probablemente pasó algunos de sus mejores años... ...y que le permitió iniciar una carrera profesional... ...y perseguir su vocación es una relación muy especial. La experiencia de movilidad internacional crea un vínculo tremendamente importante... ...con la universidad... ...porque es una experiencia de desarrollo personal muy importante... ...y por todo ello... ...la dimensión internacional del programa alumni... ...es absolutamente, absolutamente clave. Revivir el pasado y construir... ...por qué no juntos el futuro... ...bajo el paraguas de nuestra universidad... ...de nuestro programa alumni... ...es uno de nuestros objetivos. Personalmente hoy... ...dirán lo sabe... ...también me embarga la emoción al ver cómo... ...nuestra comunidad es ya una realidad... ...y hemos cumplido... ...el deseo de seguir siendo UGR por siempre. El programa alumni busca entre otras cosas... ...crear comunidad... ...con el objetivo de establecer redes... ...tanto interpersonales como laborales... ...y si de algo sabemos en Bruselas... ...es de crear redes... ...de apoyarnos en los amigos y conocidos... ...para ayudarnos en todo lo necesario... ...tanto en el plano personal como en el profesional. Es un programa para todos los que pasamos... ...por la aula de nuestra Universidad de Granada... ...en cualquiera de sus perfiles... ...amigos, egresados, mundi... ...de todos los que llevamos la marca... ...de nuestra institución de la cual presumimos. La universidad está para formar... ...a los profesionales del futuro, cierto... ...es el compromiso social... ...es el compromiso importante que tenemos... ...pero tenemos un compromiso ético y moral... ...mucho más importante... ...lo ha comentado Ana, gracias... ...formar ciudadanía... ...formar personas críticas... ...con valores... ...que defiendan la dignidad humana... ...la propiedad más importante que tenemos... ...y que tenemos que velar por ella... ...que defiendan la libertad.